La Piedra Son Duras La Piedra Son Duras La Piedra Son Duras La Morena se duerme en mi regazo El erizo me pichan a su albedrío Y los pulpos me colman con su abrazo El erizo me pichan a su albedrío El erizo me pichan a su albedrío El erizo me pichan a su albedrío